por la tía, por la bisabuela, por la hermana, en fin. Así que aquí está tu jardín queriendo celebrar la vida, los y tantos, los y tantos. Gracias Señor por jardín para Dios en la persona de Enfimidad Arena, nuestra hermana servidora que nos enseña con toda su sabiduría. Gracias Señor. El abrazo de jardín nos vemos. El abrazo de jardín nos vemos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu Santo, me arde, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estoy derramando la unción aquí. 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 Amén. 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 la franza de que yo creo que no contía mi nieta que venía de la cocina de 11 años y con ella y con ella cuando me dijo que es en su vida me dijo, Leonardo me quedó me dijo, mamá, la franja entonces la franja dijo yo voy a cumplir la niña y me celebro con ella vamos, Hans repitamos, Hans cumpleaños de la franja cumpleaños de la franja ¿dónde está el Hans? estamos usando los dos el país Hans vamos a vamos a Fran Oscar y Mirna Paso, paso, paso a nadie. Gracias.